El Senado de la República y la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron un convenio de colaboración para apoyar a través de becas a estudiantes de escasos recursos. Durante la firma de dicho acuerdo, el presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, señaló que este convenio fortalece las actividades legislativas, pues el Congreso tiene que servir mejor al país, a la democracia y para hacer las instituciones republicanas que demanda nuestra sociedad. Apoyar el acceso a la educación de los jóvenes, como ya lo mencionó el doctor Narro, es un gran igualador de oportunidades. La UNAM sigue siendo el gran movilizador social de este país. Muchas familias en México y en México hemos salido adelante gracias a que existe la Universidad Nacional Autónoma de México, que existe la Universidad Pública y que alguien que envió el apoyo para que las familias pudieran separarse y la universidad puede salvar adelante a su familia y eso es el deber moral que el Senado de la República debe seguir haciendo. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, señaló que la firma de este convenio es una invitación para fortalecer la educación superior, contribuir con la juventud mexicana y mejorar la educación entre las instituciones de educación superior del país y el Senado de la República. Les vamos a ayudar y les vamos a ayudar al Ejecutivo y al Legislativo recordándoles el compromiso, insistiendo tenazmente, tozudamente, casi, casi, neciamente, en que esta es una tarea indispensable. Y lo tenemos que hacer enseguida en materia de educación superior, en la licenciatura y en la licenciatura. México no está a la altura de lo que debiera estar. México requiere hacer un esfuerzo mucho, mucho más grande que el que ya ha realizado, que no es menor. También tenemos que reconocerlo. Las becas se otorgarán con bases competitivas a los mejores alumnos, a aquellos que muestren necesidad económica y se considerarán de manera académica y absolutamente transparente, con recursos del Senado, por más de 50 millones de pesos. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.